Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es y este video es muy especial para mi porque quiero compartir con todos ustedes que el día de hoy nuestro canal en YouTube Experium Markets ha llegado al nivel de 250 mil suscriptores realmente para mi es un número espectacular porque cuando comienzas en esto pues realmente no te imaginas que llegues a este nivel o a este volumen porque al principio parece muy difícil y realmente inalcanzable igual que cualquier otra cosa que merezca la pena en la vida al principio es muy difícil, al principio parece imposible y al principio parece inalcanzable en muchas ocasiones yo estuve a punto de dejar el canal en muchas ocasiones porque hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, se tienen que hacer muchas cosas y en muchas ocasiones por este motivo estuve a punto de dejar el canal porque tengo otras ocupaciones y otros negocios que hacer sin embargo cuando estaba en este tipo de disyuntiva yo me hacía el siguiente cuestionamiento ¿por qué hago esto? y la razón por la que lo hago es porque me gusta, me gusta transmitir el conocimiento, me gusta contar las experiencias que he vivido, me gusta expresar o decirles a otras personas cuál probablemente podría ser el camino que ellos deberían recorrer para lograr sus propias metas no seguir mi mismo camino, pero sí que hay ciertas claves, ciertas variables sí que existen ciertas herramientas que están al alcance de cualquier ser humano y que utilizándolas independientemente de cuál sea nuestro propósito o nuestro objetivo utilizando esas herramientas podremos llegar a lograr todo lo que nos propongamos entonces por esto lo hacía entonces cuando yo veía que el canal no crecía no me importaba porque en el fondo me gustaba lo que hacía si me entienden el concepto es decir, al principio no te preocupes por el resultado al principio preocúpate en que lo que estés haciendo te guste, te apasione y estés verdaderamente emocionado y enamorado de lo que estás haciendo y esa será la única forma en la cual te podrás mantener en el camino y la única forma que yo veo viable para atravesar el valle de la muerte es decir, aquel lazo de tiempo en el cual trabajamos, trabajamos, trabajamos y trabajamos pero no vemos resultados yo creo que eso nos ocurre a todos los emprendedores y a todas las personas que estamos buscando hacer cosas importantes con nuestra vida al principio trabajamos muchísimo, trasnochamos, estudiamos, nos entrenamos hacemos un montón de cosas que nadie más quiere hacer hacemos el trabajo sucio, nos metemos en el fango nos tenemos que aguantar el rechazo, nos tenemos que aguantar el no nos tenemos que aguantar las críticas y nos tenemos que aguantar la falta de resultados pero no vemos resultados es decir, tenemos todo lo malo al principio pero no tenemos nada de lo bueno que probablemente es con lo que estamos soñando la única forma que yo sé que es viable o la única forma que conozco para atravesar el valle de la muerte y no desfallecer, no dejar de hacer lo que estamos haciendo es que eso que estamos haciendo nos apasione y sea algo de lo cual estamos enamorados y sea algo que igual haríamos gratis y no nos importa, porque nos gusta, porque es algo que nos hace vibrar y porque es algo que nos hace sentir vivos esa fue la razón, ese fue el único motivo por el cual yo pude soportar dos años sin ver un crecimiento real en el canal dos años sin movimiento, dos años sin casi suscriptores dos años en que nadie escribía, a nadie le importaba, a nadie le interesaba pero yo seguía grabando y seguía grabando y seguía grabando porque me gustaba y en el fondo para mí el canal de YouTube es como dejar un legado ¿qué quiere decir esto? que para mí este canal significa lo siguiente que si yo me muero no me iré a la tumba con toda mi música que si yo me muero no me iré a la tumba con mis conocimientos que si yo me muero no me iré a la tumba con toda mi experiencia para mí eso significa dejar un legado y para mí eso significa mi canal de YouTube Experium Markets del cual encontrarás un link aquí abajo o de mi canal personal que se llama Angelo Rico del cual encontrarás otro link aquí abajo ese es mi legado por lo tanto con dinero o sin dinero con resultados o sin resultados yo igual lo seguiría haciendo porque me apasiona porque me hace sentir vivo porque me hace vibrar porque me hace sentir que soy un instrumento del universo o que soy un instrumento de Dios es decir, Dios me dio unas capacidades me dio unas habilidades me dio mi cuerpo, extremidades y un cerebro y yo haciendo esto humildemente siento que soy un instrumento de Dios o un instrumento del universo para dejar una huella y una huella que es positiva y una huella que puede impactar en la vida de otras personas entonces, pues nada estoy celebrando estoy muy feliz de llegar a 250 mil suscriptores en YouTube lo estoy celebrando observen desde donde lo estoy celebrando desde el Vaticano aquí en Roma un lugar maravilloso yo no soy especialmente religioso ni de ir a iglesias ni de darme golpes de pecho ni de cumplir promesas arrodillado no soy de esto pero sí que el Vaticano es un sitio histórico es un sitio que tiene mucha cultura es un sitio donde han ocurrido muchísimas cosas y está en Roma y Roma era el imperio hace algunos cuantos siglos era el centro del mundo hace algunos cuantos siglos aquí hay mucha historia por aquí han ocurrido muchísimas cosas ha corrido muchísima sangre y por supuesto que todos deberíamos tener la oportunidad de visitar Roma y por supuesto de visitar el Vaticano entonces estoy celebrando llegar a 250 mil suscriptores estando aquí en Roma estando aquí con mi familia yo recuerdo que la primera vez que yo viajé al extranjero fue a los 28 años y ahora estoy aquí en Roma con mi hija Chloe que tiene un año y un mes y con mi esposa y mi suegro y claro mi hija ha visitado 5 países en menos de un año con menos de un año de vida y yo solamente puedo salir hasta los 28 si ven como se puede cambiar la trayectoria de nuestra familia con nuestro esfuerzo viviendo nuestra pasión desarrollando nuestros talentos desarrollando nuestras habilidades y educándonos para hacerlo si ven y si ven la importancia de tener mentores si ven la importancia de no desfallecer de ser unos apasionados de ser unos soñadores y aquí me tienen a mi disfrutando de momentos maravillosos en un sitio maravilloso como lo es el Vaticano ahora vamos a entrar aquí a la Basílica de San Pedro después iremos al Museo del Vaticano no hay que ser religioso para hacerlo simplemente nos tiene que gustar un poco la historia la cultura y por supuesto un sitio como estos que es hermoso y es espectacular y mucho mejor si lo podemos hacer en compañía de nuestras familias tienes que luchar por tu libertad tienes que luchar por cumplir tus sueños tienes que luchar por vivir una vida de pasión tienes que luchar por tener una vida con propósito tienes que luchar una vida que merezca ser vivida una vida de la que tú no quieras escapar a través de unas vacaciones porque tu vida ya son unas vacaciones tienes que luchar por eso y lo tienes que hacer a muerte la próxima parada técnica y es mi sueño es llegar a un millón de suscriptores yo no sé y tampoco me importa si algún día lo llegaremos a hacer porque yo simplemente seguiré grabando y seguiré contando mis historias y seguiré contando mis experiencias e intentaré transmitir mi conocimiento a todos aquellos que crean que mi conocimiento es valioso o es un conocimiento con el cual se puedan apalancar me despido espero verlos en el canal Experium Markets espero que lo compartan para que podamos seguir creciendo los espero en mi canal personal Angelo Rico espero también que lo compartan para que podamos crecer ese canal y espero verlos en las alturas espero que nos podamos ver en alguna playa del mundo en alguna ciudad increíble del mundo conociendo alguna cultura fantástica del mundo viviendo como todos nos lo merecemos nos vemos entonces en la próxima parada técnica muchas gracias a todos nuestros 250 mil suscriptores en youtube 250 mil gracias para todos ellos muchos de ustedes han estado desde el principio cuando no había absolutamente nada y bueno pero a todos les doy las gracias por aguantarme y bueno por brindarme toda su confianza bueno seguiré haciendo la fila porque hay que hacer tremenda fila eso que hay en el fondo es la fila para entrar a la basílica seguiré haciendo la fila y los quiero mucho nos vemos hasta la próxima como siempre si este vídeo te ha gustado pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas con el trading con las inversiones o con el emprendimiento por favor escríbelo abajo en los comentarios recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado la gente nos llama una gente hace la pendeja cuando no quieren estar al lado un próximo capítulo un próximo capítulo